que nos indicaba recién el doctor Farina para precisamente poder sacarnos las dudas y entender bien de qué se trata y cómo es el tratamiento en una carrera científica pero también económica como les venimos diciendo ya venimos Cuídate, cuidémonos con responsabilidad y si estás en casa sabés que en el Canal de la Ciudad te hacemos compañía Quédate en casa Quédate en el Canal de la Ciudad ¿Buscaron imágenes en internet alguna vez? Seguro que sí ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Algún problema a la hora de buscar? Les cuento lo que pasó con un grupo de alumnos que estaban buscando imágenes sobre Inglaterra en la Edad Media Ellos necesitaban conocer el contexto de la obra de Robin Hood Entonces tenían que buscar imágenes sobre los torneos los personajes los castillos y así como cuando nosotros escribimos necesitamos un plan de escritura a la hora de buscar imágenes también necesitamos un plan de búsqueda Entonces se les ocurrió hacer algunas preguntas que les permitieron buscar de manera más efectiva Para buscar castillos, por ejemplo se preguntaron ¿Dónde están los castillos? ¿Quiénes vivían ahí? ¿A quiénes pertenecen ahora? ¿Cuándo se construyeron? Un plan de búsqueda entonces es esto son algunas preguntas que orientan para poner el foco en lo que de verdad nos interesa En el canal de la ciudad te informamos mejor por eso de lunes a viernes a las 20.30 te ofrecemos el dato único la imagen precisa el testimonio necesario Las recomendaciones que nosotros hacemos siempre es taparse la boca con cualquier dispositivo Para que escuches todas las voces y formes tu propio punto de vista Noticias a las 20.30 con el enfoque de Viana de Glaui El gobierno nacional declaró la emergencia sanitaria por coronavirus por un año De lunes a viernes te informamos mejor en el canal de la ciudad Antes de estar en el canal de la ciudad Diego Morán estuvo en muchos lugares Diego buenas noches Buenas noches Mónica Los peritos acaban de finalizar su tarea Diego Morán Bueno vamos a mostrar una foto que es dramática A José Luis Cabezas lo mataron para proteger la intimidad de Alfredo Yabran Un grupo empresario muy grande amigo de Berlusconi estuvo distanciado un tiempo pero bueno se amigaron justo para esta concesión Perdón Diego Sí Me pica la nariz y tengo la mano ocupada con... Diego Morán un conductor todo terreno Buen día ¿Cómo andan? Hoy es martes estamos en vivo en el canal de la ciudad Seguimos con vos acá en el canal de la ciudad Y hablando de tratamientos estamos también encaminándonos en las diferentes alternativas Ninguno tiene la comprobación exacta de efectividad pero se van tratando de aplicar en diferentes pacientes que hayan tenido o que tienen mejor dicho COVID-19 para tratar de evaluar entonces cómo proseguir teniendo en cuenta como veíamos recién y analizábamos recién en el primer bloque los efectos colaterales de todo esto El plasma o el tratamiento a través de plasma es uno de los caminos que se están evaluando y teniendo en cuenta para eso vamos a conocer mejor con Graciela Remondino que es médica inmunóloga Buenas noches Graciela Doctora muchas gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Diana Buenas noches Buenas noches Doctora cuéntenos un poco de qué se trata cómo se lleva a cabo este tratamiento de plasma si tiene similitudes en algún punto y su efecto directo con pacientes de COVID-19 Sí el plasma es es un tratamiento que no es nuevo lo que es nuevo sería la aplicación para esta pandemia claro que sea un recurso terapéutico para esta pandemia esto surgió hace muy poco tiempo a fines de marzo nos convocaron una líder argentina trabajando en Houston la doctora Laura Bober nos convocó para trabajar en red respecto a este tratamiento del plasma estábamos estábamos amparados por un científico del hospital John Hopkins que nos pasó los protocolos los tuvimos que adaptar para la Argentina y bueno nos pusimos a trabajar contra reloj un grupo grande de de personas científicos médicos de todas las especialidades un grupo muy heterogéneo coordinados por la doctora Laura Bober había hay personas muy destacadas como el doctor Gabriel Rabinovich dentro del grupo es un científico muy conocido el doctor Jorge Geffner todos estuvimos trabajando articulados por la doctora Laura Bober lo cierto es que el objetivo de este este ensayo este tratamiento era usar el plasma de convalescientes se llama plasma convalesciente que es el plasma de aquellos pacientes que se han recuperado que han superado la enfermedad COVID-19 entonces el objetivo es usarlo porque en ese plasma está contenido el sistema inmunológico que va a favorecer a otro paciente que le permitió recuperarse a la persona que es donante y que le va a permitir enfrentar su enfermedad al que está en terapia intensiva o internado ese es el objetivo claro si el plasma doctora como le va primero explicar que es el plasma sanguíneo si se le aplica a todos los pacientes que están enfermos y bueno y como se hace esa aplicación el plasma vos viste la sangre lo que nos recuerda más es lo que es una transfusión la transfusión de sangre todos sabemos bien lo que es bueno cuando el donante va a dar plasma se sacan la parte de glóbulos rojos de células y se fracciona y se obtiene el plasma ese es la donación el elemento que necesitamos para que sea efectivo para otro paciente después es un método de fraccionamiento que se hace en la en la misma acto de la de la donación de sangre entonces lo único que no nos quedamos con la sangre que es lo que estamos habituados sino que nos quedamos con la otra parte que es la parte líquida ustedes no sé si recuerdan es la parte amarillita es la parte que va sirve como de solvente para los glóbulos rojos en ese plasma está contenido lo positivo del sistema inmune los anticuerpos y también otros elementos que creemos que van a favorecer a los individuos después se le vuelve a inyectar al paciente claro no pero se le aplica a todos los pacientes que tienen que están infectados en primera instancia lo estuvimos pensando para los pacientes graves ahora es muy factible que se modifique y se aplique antes pero todo tiene que ver con la capacidad con el almacenamiento de donantes de la donación obviamente que eso se va a seleccionar en función de la capacidad de donantes que tengamos así que si en principio es para el paciente grave después se verá si en qué momento se aplica si no es antes pero todo depende de la cantidad de plasma que haya en el banco en ese sentido doctora me surgen dos preguntas número uno hay un enorme grupo de personas que han dado positivo pero han llegado a infectarse o sea los famosos asintomáticos el plasma de esas personas ¿sirve igual? si obviamente que eso se estudia pero si son posibles donantes esas personas son posibles donantes bueno en ese sentido no sería conveniente organizar una campaña nacional ya que hemos escuchado varias veces que han bajado un montón las donaciones de sangre hacer una gran campaña de donación y de paso vamos detectando quienes están con el virus y vamos extrayendo plasma si eso sería lo ideal lo ideal pero hay bastante concientización en las personas que han esto es un acto solidario y entonces hay bastante conciencia respecto de que una persona que ha superado el COVID quiere tiene por motos propios quiere ser donante yo tengo cercanos casos de pacientes que están deseosos de llegar al momento de la donación que por supuesto tiene requisitos tiene que tener algunos estudios negativos para para COVID para ser donante y pasar un cierto tiempo por eso digo hay gente muy deseosa de estar ya donando y estar en momento de hacer esa donación ese acto altruista obviamente obviamente que esto es así y en la Argentina digamos en qué instancia estamos en ese sentido con este tratamiento y sobre todo si se tienen ya resultados los resultados positivos sobre aquellos pacientes que reciben el plasma qué porcentaje digamos logran recuperarse todavía no tenemos datos fehacientes como este es un tratamiento que no es nuevo y que se está usando en otros países también y que han atravesado la pandemia mucho tiempo antes que nosotros tenemos los datos más bien del exterior por ejemplo en Estados Unidos que más o menos empezó este tratamiento de de aplicación de transfusión de plasma en los pacientes para el mismo tiempo que empezamos a organizarnos ya hay 10.000 pacientes tratados eso es un dato muy importante y del cual estamos muy atentos porque de ahí están surgiendo los primeros datos porque los nuestros serían anecdóticos pero ¿cuáles son los resultados? la semana pasada empezaron a aparecer resultados respecto a la seguridad del plasma se habló tanto si era un tratamiento seguro no es seguro hay hay muchas opiniones ¿no? bueno ya vino un dato muy certero de que el tratamiento es seguro es decir no hubo ninguna complicación mortal en ninguno de esos pacientes por haber realizado ese plasma claro ningún tipo de efecto colateral en algún punto Nico vos te habías quedado con una pregunta no no me surgió mientras escuchaba la respuesta de recién Argentina tiene un número bajo respecto de su población de contagios confirmados ¿no? ¿cuántas personas puedes donar plasma o cuántas personas pueden ser tratadas con el plasma donado por un recuperado como para tener una proporción? en general de una donación pueden salir tres plasmas o sea para tres personas tres unidades lo llamamos unidades esa es más o menos la proporción y cada paciente va a necesitar una o dos unidades pero en general una dependiendo del caso gracias doctora muchas gracias por atendernos y explicarnos bueno espero que haya sido clara como no sí sí la verdad que sí es difícil a veces ¿no? todos nos estamos habituando a nuevas terminologías a cuestiones científicas a tratamientos cuestiones muy específicas por sobre todas las cosas así que muchas gracias buenas noches bueno buenas noches Diana hasta luego